Que mis ojos se despierten con la luz de tú, mi rara yo. Que mi padre no se muera y mi padre me recuerde, que te quieres a mi lado y más nunca te me vayas a vivir, que mi alma no descanse cuando el alma te centrará en mi cielo. Por los días que me quedan y las noches que me ganan, por los días de mis hijos y los hijos de tus hijos. Que mi alma no descanse cuando el alma te centrará en mi cielo. Un segundo más de vida para darte, a mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, a tu lado para siempre quiero quedarme, un segundo más de vida yo. A Dios te pido que si me muero sé de amor y si enamoro sé de vos y que tu voz es de corazón. Todos los días a Dios te pido que si me muero sé de amor y si enamoro sé de vos y que tu voz es de corazón. Todos los días a Dios te pido. Todos los días a Dios te pido que si enamoro sé de vos y que tu voz es de corazón. Que mi madre no se muera y mi padre me recuerde. Que te quieres a mi lado y más nunca te me vayas a vivir. Que mi alma no descansa cuando el alma te centrará en mi cielo. Un segundo más de vida para darte, a mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, a tu lado para siempre quiero quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios te pido que si me muero sé de amor y si enamoro sé de vos y que tu voz es de corazón. Todos los días a Dios te pido que si me muero sé de amor y si enamoro sé de vos y que tu voz es de corazón. Todos los días a Dios te pido que si me muero sé de amor y si enamoro sé de vos y que tu voz es de corazón. Todos los días yo a Dios le pido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!